¡Gracias por ver el video! Y hoy está de vuelta en las acciones, en este cuadrilátero solamente se va a hacer valer una ley y esa tiene por grito ¡Puro Poder del Norte! ¡Esta es la bienvenida para una gladiadora de peso completo! ¡Goya! ¡Gooool! Y si hablamos de una gladiadora que viene a recuperar todo lo que le pertenece Su casa, la Ciudad de México, es la marca en la que ella está de vuelta con una pareja muy especial ¡Señoras y señores! ¡La ruda de este pito! ¡Queira! ¡Señora y señores! ¡La belleza y la regresa! ¡Si las conceden como deseo los dioses! Su carrera aún es joven pero ya es sólida y se proyecta a ser la ruda más soqueada y más amada al mismo tiempo Hablar de su belleza física es quedarse apenas en el inicio Sus habilidades, su poderío y su grandeza son aún mucho más ¡Reciban a ella la reina del 30 aniversario! ¡Marapilla! Con su simple sonrisa enamora No a uno, no a miles, a millones Y por eso le está poniendo sabor en su llegada hasta este cuadrilátero Porque quiere festejar con todo su público de la Ciudad de México Aquí está la llegada de una luchadora Que así es como viene a llevarse la victoria Para todo el público presente Esta es la llegada de una carismática y bella Mi Mami ¡Aquí está la luchadora internacional mejor catalogada libra por libra! Su técnica ha paseado por todo México, Japón, Estados Unidos y próximamente en la historia de la gira del aniversario ¡La consentida Javi Apache! ¿Quién quiere beso? ¡No hay fiesta sin que llegue ¡La ganadora de la Copa, Antonio Peña! ¡Este es el arribo con todo este sabor! ¡Y si hablamos de historia, vaya que tiene que contar todo arriba de los encordados y con una gran carrera dentro de Lucha Libre AAA! ¡Señoras y señores, aquí está encontrado aficionados que le dé un beso! ¡Beso! 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 ¡Acarajones! ¡Ese fue un beso francés! ¡Señoras y señores, ve a pasar 37 años de profesional y continúa bailando! ¡Y no hay quien los pueda detener! ¡Porque aquí está para toda su gran afición! ¡Esta es la llegada sin lugar a duda de una auténtica diva de todos los encordados profesionales! ¡Para todo su público llega hasta este ring de Lucha Libre AAA! ¡Otro más! ¡Beso! 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 ¡Y que hasta la esposa ya estaba con teléfono en mano por el momento! ¡Bienvenida, Pimpinela Escarlota! Señoras y señores, en una batalla sin precedentes ¡Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo en este triangular de parejas! Como referi para esta contienda, Piero el Internacional ¡Que inicie la batalla! ¡Esto sí que está intenso! Hay obvios en cualquier ángulo que usted pueda ver Pero sobre todo envidia de esa de la buena y de la mala Porque Pimpinela es la mujer que más disfruta de todo Ya atacaron a una Fabi Apache, que era parte también de esa estrategia Big Mami con su tenueleaje Ya veremos quién puede más, Goya Conk o Big Mami ¿Tú qué opinas, José Manuel? Bueno, vamos a ver, están chocando En un mismo cuadrilátero, estas dos luchadoras Big Mami y Goya Conk Duelo frente a frente entre estas dos gladiadoras Y vamos a ver, al final, quién hace valer más Arriba del encordado su experiencia Ahí está la mirada de Goya Conk, la mirada de Big Mami Desde el regreso que ha tenido Goya ¡Oh! Está en guardia Goya Conk Desde el regreso que tuvo con el poder del norte No la habíamos visto en acción De esta manera, ya en una lucha oficial Esa es una de las cosas que más llamó la atención Esa unidad, ese fit, esa colaboración que tuvo Goya Conk Un poquito lo tóxica Ahí está en la esquina Pimpinela y también los impactos Y ya también jalando de la cabellera A Pimpinela Ahora Keira Regreso después de Héroes Inmortales A una función para todo su público por parte de Keira Y ahí está el doble enganche Haciendo retroceder tanto a Maravilla como a Keira Pero la respuesta, tanto de Fabi con las pinzas ¡Buen enganche al de Pimpinela! Ahora que recuerdas Monterrey Tanto Pimpinela como Fabi Apache triunfaron en esa función Ahora las están atacando Continúa Goya Conk y Big Mami Ahora simplemente poniendo en su lugar A las favoritas Haciendo este choque de tonelaje Este choque de peso ¡Sí señor! Que haya más de estos durante la gira del 30 aniversario Hicieron un emparedado entre Big Mami Y entre Goya Conk Y en medio estaban tanto Fabi como Pimpinela Arriba del encordado Está de regreso Goya Conk Está también Pero ve ese rostro adusto de Goya Conk Algo le hierve la sangre Ese odio que tiene ella que nadie puede adivinar Eso y sumado de que hoy tenemos cuentas pendientes también con la nueva generación de Iramita Aquí está el bailecito de Big Mami Y también de esta manera el bailecito que les pone Goya Conk No sé por qué pensaba que algo así podía venir Te imaginaste bien Es un hombre inteligente y muy ilustrativo con esto Con esto vamos a ver cuánto aguanta Big Mami El choque se quita a tiempo Y bajan a Goya Conk De la dinastía más numerosa de la lucha libre Y llegan las comadres Para hacer lo que muy bien aprendieron Destrozar lenta pero dolorosamente a Big Mami Y después de mucho tiempo que están de regreso Maravilla y que ira con este equipo Es un concepto que gusta al público Sí Que hay llamas sobre las cuerdas Y no me atrevería a decir lo contrario Porque si no luego vienen aquí No, sí, ya he visto por televisión Esos ataques certeros que han hecho Doble patada que le dan a Big Mami No tengas miedo, no tengas miedo Yo te respaldo Muchas gracias Espero que así sea Cuando lleguen Espero que así sea Por lo pronto tienen en control a Big Mami El impulso pero logra romper Y puede Con ese ataque sobre las dos ganeadoras Ahí, mandándolas contra la lona Aprovechando el tonelaje Y también Pimpinela Es mandada sobre la lona Pero Goya con episodio 2 Y no pudo derribarla Es que está complicado Pero si lo hace con ayuda Ahora Fabi Apache apoya En la asistencia perfecta Para que luego Big Mami Haga esto ¡Disfrútenlo! Acabando como los regalos de Navidad En mi economía Cayendo de peso completamente Un equipo que sí puede hacer funciones Por igual Como es el de Fabi Con Big Mami Por el otro lado Estamos viendo el mejor equipo compenetrado Que es el de Estad con Madres Ahí está el candado invertido Va toda sobre la cabeza Que se está llevando Fabi Pero al otro no lo hemos visto Trabajar juntos Porque Pimpinela está haciendo equipo Con Goya con Y aquí está logrando rescatar Porque era la derrota para su equipo Pero al 2 contra 1 Ahí están las comadas Que quieren sacar la mejor parte Como equipos son realmente letales Son un par de serpientes Permítanme la apología Venenosas Actuando de forma destructiva Sobre Pimpinela Pero con el grito El público anima a Pimpinela Y les regresa la energía Ya mandaron sobre la esquina Pimpinela Y ahora Un algazo Para que era el recibimiento Buen enganche El que está consiguiendo Pimpinela Y ahora es Big Mami Quien está También de vuelta Ahí el contacto Que le está dejando Primero para dejar sobre la lona Segundo impacto También que le están dejando Y va el tackle Partieron en 2 A Big Mami Impacto durísimo Vaya golpe Que se está llevando En todo lo alto Buscando el castigo Derribado para Maravilla Limpiando el encordado Y para allá la goya ¡Qué codazo! Si sintieron algún temblor El epicentro fue Este Pepsi Center En la Ciudad de México Definitivamente está temblando Epicentro en el Pepsi Center Aquí tienen ustedes Todo lo que pueda hacer Una mujer experimentada En un pall driver De bomba Bomba Acabando con la resistencia De una de las comadres Llegó la asistencia Fabi Apache Ya retuvo Este ataque La señora de Escobedo Nuevo León Es decir Maravilla Y ahí están también Enviando sobre las cuerdas A Keira Van a mandar por el otro lado A Maravilla Invirtiendo Goya Derribada Con esa desducadora Y me parece Que quieren terminar Oye también Goya lo va a hacer Va a haber Una doble tapatía Pues vamos a ver Si puede El castigo Para Keira El castigo Para Maravilla Levantando Esa doble tapatía Oye muy inteligente Big Mami También Pimpinela Uno Dos Solamente dos Alcanzaron a romper Estuve a punto De ver la derrota Sorpresiva Y la baja Bueno Es que es la Navidad Es el amor Es justamente Regalar Navidad Año Nuevo Ah Cómo no Eso Cómo no Día de San Valentín Y Día de Muertos Por qué no Que le adelanten Hasta el Guadalupe Reyes Del año que viene Ahí está Y va Y también para el Piero Le adelantaron El 30 aniversario Los impactos Y pueden aprovechar Y ahí está el derribe Con ese golpe De antebrazo Arriba está lista Con este sabor Y cuidado Con lo que pueda hacer Los gritos Para Big Mami Está lista Para venir Con ese ataque Sobre Goya Cómo Rodillazo Sentó Bueno Todo lo sintió En la esquina Goya El ataque Continúa De tres esquinas Porque no se puede Más que contabilizar La pasión A base De esta técnica Por ejemplo De Fabi Apache Pero también Del tome De la grandiosa Mami Que equivoca Creo que se precipita Sobre su propia compañera Jesús Sí Y muy inteligente Por supuesto La de Escomedo Maravilla Y ahí está La tóxica Oh también Guillotinándola Con la cuerda superior En ese impacto Y ahí está Big Mami Que es lo que va a hacer Big Mami Va a escalar Lo va a arriesgar Todo Jesús No Que no lo haga Esto es muy peligroso Líos están en su casa No hagan jamás esto Solo lo pueden realizar Profesionales Como Big Mami Y aún así Corren un riesgo enorme Va a lanzarse Big Mami Desde una altura inusitada Para darle Lucimiento a la gira Del 30 aniversario Lucha libre Triple A Haciendo historia Que plancha Para afuera Impresionante La manera como ha planchado A sus compañeras También a sus rivales Arriba Pimpinela En contra de Keira El impulso sobre las cuerdas Impacto de cara Contra la lona Y esto puede terminar aquí Está buscando La estaca Sobre las piernas Va a tratar de terminar Con ese giro Por completo Sobre Keira Ya la tienen atrapada Puede ser el final Opretando fuerte Sobre la pierna También sobre el brazo Ya no puede continuar La victoria Va a ser para Pimpinela Y para Goyacombe En esta lucha Esto termina Con el calor Y el sabor De Pimpinela Y la victoria De los que aman La técnica Se quedaron Goyacombe Pero también También Big Mami Estás viendo Fabi Apache Asistiendo a su compañera Y este odio Comienza entre Goyacombe Y Mami Pero no cambiaría El rostro de Keira Por ningún motivo Porque refleja La experiencia Refleja la satisfacción Y refleja La felicidad Que le da El contacto Con su público Que le ha seguido Por años Por años Y muchos años La felicidad La felicidad ¡Gracias!